La construcción de esta biblioteca es un trabajo liderado por estudiantes de arquitectura de la Universidad Tecnológica del Chocó, con el fin de brindarle a los habitantes del barrio Bosque de Platina un espacio para recrearse. Sí, este es un proyecto que nace de la Universidad Tecnológica del Chocó, de su programa Arquitectura, donde ellos también tienen a considerar reciclar las llantas, las botellas plásticas con sus tapas, los tarritos, los juguitos hit, para hacer esto, una biblioteca popular, donde los niños del sector, que son aproximadamente unos 80 niños pequeños y otros 30 o 50 jóvenes, van a poder acceder a libros y demás actividades lúdicas para recrearse y para poder de alguna manera generar un tejido social en esta área que es tan vulnerable, hermano. Esta construcción empezó como una investigación que hoy es un sueño hecho realidad para esta comunidad que ha brindado todo su apoyo a los estudiantes. Bueno, entonces inicialmente el programa Arquitectura está haciendo una investigación, ellos no quisieron que la investigación se quedara en un papel, ellos quisieron que fuera un producto, inicialmente ese fue el proyecto, pero de igual manera también va a prestar un bienestar, entonces cómo nos involucramos nosotros como comunidad, nosotros colocamos el terreno, colocamos la mano de obra y reciclamos los materiales con los cuales se está construyendo la biblioteca. El programa Arquitectura obviamente entonces pone su conocimiento, su experiencia en el caso, para que esto sea una realidad. La intención es que no solamente sea una construcción física, la intención es de que se realicen después de que ya esté la biblioteca, se realicen actividades frecuentes, que cualquier persona que nos pueda colaborar con donar un libro, un material didáctico o lúdico, no sería de mucha ayuda, porque vuelvo y te repito, esto es una zona muy vulnerable y queremos es eso, queremos es que la gente tenga esa oportunidad para generar otro tipo de oportunidades. Todos los habitantes de Quito pueden aportar su granito de arena para que esta biblioteca esté en utilidad de muchos libros.